Sí, profe. Bien. Esta firme dice producción más limpia y eficiente ambiental. Como decíamos al principio de esta materia, un módulo que nosotros tenemos un producto y ese producto, o una fábrica, mejor dicho, que fabrica un producto y de ahí salen dos cosas. El producto y el residuo. Sí o sí. No hay otra alternativa de producir algo. Y lo que se trata hoy en día es hacer una producción más limpia. Pero hay dos aspectos dentro de esto que es la producción más limpia. Es más limpia porque ecológicamente somos correctos, porque nos gusta la filosofía, el ambiente, nos gusta proteger el ambiente. Perfecto. Eso es algo que está bien y ojalá todo el mundo trabajara en una filosofía de ese tipo. Pero cuando vamos a la industria, lo que mandan son los números. Y de eso se trata. Básicamente es tener menos residuos, lo cual va a ser menos materia prima. Costos directos. Y hoy, ya ha sido 20 años, pero cada vez se intensifica más, los costos de residuos cada vez son más altos. No podemos, no podemos, como se hacía anteriormente. Y me acuerdo cuando yo era, tenía 10 años, lo acompañaba a mi padre de la fábrica. Y bueno, el residuo, lo que se fabricaba, iba toda la basura. Era basura y se sacaba y se llevaba el colector de basura. Bueno, eso cambió a nivel mundial y en todos los lugares el residuo debe tratarse. ¿Cómo? No sé. Cada uno de esos residuos tiene una forma de tratarse. Por lo tanto, es un costo. Entonces, hoy el residuo es de materia prima que no se utiliza, ya es un costo. Más el costo del tratamiento y la exposición final es otro costo, así que se suman dos costos. A la hora de hacer los números, evidentemente, incide directamente sobre el producto. Eso es. La primera no se utiliza en cualquier... ¿Sí? ¿Alguien está levantando la mano? Decime, Francisco. Tengo alguna pregunta. Perdón, profe. Estaba aquí sin querer. Ah, realmente, claro. Entonces, el tema es así, ¿no? De que al final eso va directamente al producto. ¿Es bueno o es malo? Y te puede sacar del mercado. Puede salir un producto más caro que la competencia. Te trae problemas legales. Toda una gestión del residuo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el residuo no es algo como era cuando yo les contaba cuando era chico, que lo lleva directamente el basurero. En el canasto, de ahí se lo llevó. No es así. No es así. Por lo tanto, acá tenemos una matriz, ¿no? De materia, de flujo, ¿no? Donde tenemos la entrada. Esto está en cualquier fábrica. Común. De forma simple. Esquemática. Para que no demos ni idea. Y acá tenemos. Quiero sacar. De acá. Entonces tenemos. Electricidad. Es un gas natural. Que es otro producto. Agua. Y ahora es hombre. Eso es simple. Ustedes lo habrán visto en alguna de sus materias de gestión. Que en la matriz esta. Bueno. Hay cantidad infinita de estas matrices. Esta es simplemente esquemática. Entonces. Electricidad. Bárbaro. Eso es directamente factura efecto. Gas natural lo mismo. Pero va en función. Tanto la energía. Y la cantidad de agua. En función de qué. Y en función del consumo que tenga. Por el tratamiento. ¿No? En manufactura de la materia. Prima en sí. Ahora. El agua. El agua. También. Entra dentro de los costos de producción. Ahora resulta que. Como les conté. En una de las clases. ¿No es cierto? Volkswagen. Invirtió. Invirtió. No gasto. Invirtió. Son dos. Dos palabras distintas. Dentro. De la industria. Porque invirtió. 10 millones de dólares. Para gastar menos agua. ¿Por qué? Y porque el agua. Hay que tratarla. Porque el agua. Hay que. No hay que. Volcarla. Como se hacía. Anteriormente. ¿Sí? A cualquier. Cualquier. Curso. Y que haya cebada. Y que yo la. Proteja. O nos proteja. Que estamos. En el ambiente. Que hoy. No. Entonces. Invirtió. 10 millones de dólares. Para. Consumir. Menos cantidad de agua. Menos cantidad de agua. Es menos tratamiento de agua. Y ese tratamiento. Lógicamente. Un coste. Un coste. Muy grande. Los materiales. La unidad. Y el costo. Las piezas. Por. Manufacturado. La cantidad. El coste. Productivo. El producto. La cantidad. Y el resultado. El resultado. Y del otro lado. Que todo eso. Ya lo habéis visto. En otra. Materia. Y de este otro lado. ¿No? Que tenemos. Tipo de frente. Por ejemplo. Tipo de emisiones. Y residuos. Que tengamos. Uno en metros cúbicos. Otro en metros cúbicos. Otro en metros cúbicos. Y residuos. Por kilogramos. Por kilogramos. O toneladas. En función de la cantidad. Que se produce. ¿Qué influencia tiene? Si es residuo. Nosotros. No podemos ponerlo en el canastito. Porque se le debe. En cambio. En prensa. O algo sube. No. Y ahí tenemos. Si hacemos eso. Eh. Tenemos una denuncia. Ante una denuncia. Esto es. Delito penal. No. Directamente. Artura Fiscalía. Con este tema. Emisiones. Bueno. ¿Qué tipo de influencia? Estoy realizando. Eh. Le paso. Y tuve que instalar. En la. Fábrica. Bech. Que. Fábrica. Todos. Los. Motores. Lavarropa. Que se fabrican. Acá. En la. Eh. Porque. En el. Varnish. Con la. En el. Varnish. Que. Recuerda. El. 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 Y la. Muisipal. Estaba. Por. Cerrar. La. La. Fábrica. Si no. No. Offer. Rey. fertilizador. Can. yin. El. 你就 mal. para ese tipo de contaminante y aparte para ese volumen de gases son dos variables la cual van acompañado y eso hace la inversión del equipo directamente tipo de emisiones que estoy emitiendo a ver como le decía tengo que hacer el análisis de los gases que tiene eso se hace anualmente ya tengo un costo y después tratarlo si tengo otro costo cuando estoy emitiendo de calor al ambiente en algunos países le cobran por casa y los calorías que están emitiendo al ambiente acá no creo que tarde mucho también en hacerse algo así lo cual hay que enfriar los gases otro costo más cuántos gases se me están emitiendo por unidad de producción o sea estamos hablando de la emisión que va a llegar directamente con todas las necesidades para venir y analicemos esto porque estamos gastando demasiado la natural o la energía que se esté realizando el cefuelo y por ejemplo en función de las emisiones que estamos teniendo o kilocalorías que estamos emitiendo al ambiente hay que lavar los gases que tenemos como se acuerdan que le decíamos yo porque los gases y todo el particulado que sale de la chimenea no caen directamente sobre la misma fábrica sino que van en dirección que va el viento según la presión la temperatura y la humedad ambiente va a viajar más o menos pero no va a caer justamente la fábrica sino que va a emitir por los cuantos particulados estamos tirando al aire con todos esos análisis que se deben hacer y que la autoridad de aplicación sea la municipalidad o sea la secretaria de ambiente depende qué organismo va a exigir ese tipo de análisis no para para ver si está dentro de los parámetros permitidos de la emisión al aire y los de fuentes qué fuentes tenemos bien si tenemos los de fuentes cloacales son unas cosas que eso puede ir a cloacas directamente si es que tiene la empresa tiene la cañería para cloacas pero todo lo que sea es fuentes propios de la producción ya no va a cloacas porque eso es el realito penal también totalmente imposible emitir eso es el fuente cloacas entonces qué hacer el tratamiento de cómo lo vamos a hacer cómo se va requeriendo va a realizar tenemos que hacer una planta totalizadora de fuentes bueno se tiene que analizar en función de los volúmenes en función de los volúmenes fue que volván tengo que invertir 10 millones de dólares porque el volumen era grande muy grande en cuanto a los residuos sólidos en sí que tenemos que ver que más adelante en la finina lo van a entender qué residuos estoy haciendo porque a mí me hablan de residuos peligrosos pero qué es lo que es residuos peligrosos a dónde está la peligrosidad o a dónde está el problema o a dónde me dice que esto es peligroso o no es peligroso la ley lo especifica exactamente entonces hay que analizar la problemática que se tiene en la planta cuáles son la materia prima que tiene y el resultado que voy a tener al final quizá lo que ponga una materia prima cuando sale de residuos no es lo mismo que la materia prima es otra cosa porque se transformó en otra y generó otro tipo de residuos que no es justamente lo que sale de la materia prima no es un juego de palabras pero en definitiva es así no bueno ese es residuo quien me lo va a tratar dónde lo voy a llevar todas esas respuestas están y están en el mercado es muy simple muchos residuos hoy hoy no se tratan acá en la provincia de Córdoba y tiene que ir Rosario Rosario punto 400 kilómetros costo de transporte ya tengo un problema qué volumen tengo los camiones cargan 30 toneladas pero yo tengo 2 pero el camión va lo mismo para allá debe 2 debe 30 entonces qué tengo que hacer a copiar lo puedo copiar no pero sí bueno en función del volumen que tengamos ¿cómo lo tengo que copiar? son todas preguntas que se van y respondiendo a medida que uno está en marzo dentro de esto y que no hay que cometer errores simplemente no hay que cometer errores nada más que las respuestas están no hay que cometer errores nada más por eso se trata un poco este este módulo de mostrarle la problemática y que tiene que estar atento a esto entonces domiciliario ya lo dijimos aquello que sale directamente de la actividad humana dentro de nuestros hogares y la ley lo establece así así sea algo parecido igual a lo que se hace en la industria lo que pasa es que la industria tiene un volumen yo en mi casa pinto bueno pinte sí pintaste y cuántos tarros de pintura usaste tres bueno la empresa que se dedica a pintura va a generar 30 por día lo cual va a ser mil por mes o sea los volúmenes que se generan en la industria no tienen nada que ver con lo que se genera en los hogares y los hogares a ver para darle una idea piedras blancas acá lo que recibe el empezamiento de córdoba y las municipalidades que están alrededor están en 18 a 22 mil toneladas diarias diarias de residuos dentro de eso la mayoría es orgánico y esto está todo el otro que es inorgánico entonces un tacho de basura de pintura 3 es el volumen y no hace nada no mueve en perímetro pero si sale de una industria sí sí lo hace y residuos peligrosos que ya la vimos hasta el inicio es al efecto ley todo residuo que pueda causar daño directo o indirectamente a seres vivos o contener el suelo el agua la nojo y la mente general bien hasta ahí excluido lo que es radioactivo y excluido lo que es el tema de los núcleos internacionales entonces ahora empezamos ya a decir bueno a ver qué es lo que es reaccionó peligroso qué es quien lo dice que es acá la ley lo dice específicamente y está dado por estas y griegas cuando vean y griegas seguido de un número es residuos peligroso empecemos con el primero desechos resultantes de la atención médica cada uno es específico con respecto a la ley y a la atención que nosotros tenemos que darle qué pasa con de hecho ustedes son ingenieros de la gestión de parte de ustedes así que pueden pueden llegar a tener cualquier tipo de trabajo sin que lo planifiquen llega un día estaba en mi casa me llamaron me dijeron che querés ir al aeropuerto de Ezeiza a trabajar bueno vamos de repente me encontré en Ezeiza trabajando y después fui a una curtiembre en la Rioja o sea el destino por ahí te juega unas pasadas que no me sale entonces puede tocar en una clínica como gestión qué le parece que la peligrosidad que tiene y hoy que está en boda el tema del tema de el tema de los desechos de atención médica alguno de ustedes me puede decir si sabe lo que es los residuos de la atención médica alguien sabe algo pueden decir cualquier cosa jeringas si jeringas que más alguien alguien estado en contacto con alguna clínica ha estado en alguna situación en la cual hayan visto residuos de una clínica así que no a decir que no les voy a mostrar unas fotos les voy a demarar un segundito porque no las puedo abrir antes porque si no esto no se abre yo voy a ver una y esto vamos a ver son es que un poquito m que me da impresión no veo esta si se pone vamos a ver vamos a ver ¿Ven la foto? ¿Ven la foto? Sí Bien, esto es residuo pato que viene como viene y cambia viene como se dice hasta las manos total absolutamente cargado y este es una parte de Río Cuarto una parte de Río Cuarto nada más que una ciudad de la provincia de Córdoba viene cargado todo son bolsas rojas o sea ¿Cuál es la característica del recibo patógeno? bolsas rojas sí o sí bolsas rojas ahí va todo ¿Cuál es el problema acá? por supuesto es un recibo patógeno por lo tanto tiene una alta carga biológica bacteriológica virósica lo cual ¿Qué hay que hacer? hay que hacer un tratamiento bueno el costo que tiene de hacer este tratamiento es altísimo la cantidad de residuos que se genera esto es lo que quiero que ustedes vean cuando uno le habla de residuos es que no es algo tan simple por un lado por otro lado tiene un costo fíjense que esto es todo todos todos los días todos los días no es que la semana que viene vamos a ver que carga tenemos no esta es la carga que viene todos los días esta es una industria esto es una industria dentro de lo que es intensivo en este en este caso patógeno bueno acá están los controles que son del del proceso en la cual el proceso para el tratamiento de esto es justamente esto ¿no? que son los autoclavos esto que tiene presión y temperatura de vapor y tiempo presión temperatura tiempo la temperatura 136 a 140 grados de presión de vapor ¿sí? con una tiempo que está aproximadamente dentro de los 40 45 minutos ¿sí? ese conjunto de parámetros hace que garanticemos que toda la masa que entró ahí esté el tiempo necesario con la temperatura necesaria y con la presión la presión lo que hace es hacer que esa temperatura llegue hasta el centro ¿no? y todos los costados y el centro de la carga con esa temperatura para hacer la esterilización de todo el material empecemos ¿no? esto tiene un costo como tratamiento del recibo y eso es lo que yo quiero ejemplificar acá pero ya están todos los registros porque todo tiene que quedar documentado de que la carga que llegó de tal lugar de tal hospital de tal clínica se trató de esta forma o sea se hace la trazabilidad del recibo ahí está el ciclo porque tiene todo un ciclo completo eso se programa por supuesto y se saca el ciclo completo este es otro es otra empresa que tiene lo mismo la cablera y acá está el autocristo esta es la presión y así sale la carga o sea entró de una forma y ahí sale hecho por supuesto un masajote debido a la temperatura porque ahí tenemos mucho plástico todo lo que son las cánulas bueno todos los plásticos que se utilizan ¿cierto? más las jeringas etcétera etcétera y las gasas etcétera ese es el horno después de haber salido de las cargas en el momento que se abre el horno perdón el cuarto clave se abre las puertas así entró y ustedes vieron cómo va a salir esa carga que de esta forma ahora ¿qué se hace con esto? ya está listo ya lo traté baje y eliminé la carga bacteriológica bueno esto hoy así como está se se transforma en el recio o sea recio sólido urbano ¿por qué? porque ya está esterilizado ya no tiene la carga bióxica y bacteriológica que tiene cuando llegó esta carga entonces por eso se hace el tratamiento y después bueno tiene todo y después se lleva a enterramiento esta es una montaña esta es una montaña para que yo creo que quiero es ejemplificarle los volúmenes que se manejan que quizás ustedes no estén tan al tanto si no han trabajado en una empresa o en una industria en la cual bueno todos los días se generan residuos todos constantemente residuos productos residuos productos residuos no están familiarizados con los volúmenes bueno este es todos los residuos de este patógeno todo no está bien está mal es así esto esto es así y se lleva a un enterramiento común y corriente porque ya se transformó en residuos sólidos 1 ahora en tema de la ley resulta que nosotros ser humano que somos cuando morimos un residuo y somos un residuo y uno lo que pasa que para la ley nosotros seguimos siendo un cuerpo una persona que cabe por lo tanto no nos catalogan como residuo pero ante una amputación que usted no tiene ni idea la cantidad de amputaciones que hay en la provincia muchísimas amputaciones que hay o tumores grandes o algunos órganos que son extraídos que tienen cierto volumen no puede vivir en ese lugar antiguamente esto se tiraba a la basura y esos basurales estaban en algunos pueblos por ejemplo y después apareció un perro no tiraron de aire eso era lo que se daría antes de esto entonces se obligó a que la ley se tratara de otra forma y esto se trata con lo que es el crematorio este crematorio vamos a asimilarlo también a una a una industria que ustedes tengan una similitud con esto de lo que uno lo está ejemplificando bien este crematorio recibió una denuncia suponganse que esa denuncia también sea realizada ¿están viendo la foto ahí? ¿el tablero? sí profe bien bueno este es el tablero bueno este este crematorio recibió una denuncia por emisión y la hizo una persona que porque vio la chimenea y porque le pareció y porque si le ocurrió hizo la denuncia lo cual activó todo un protocolo y no porque sea un crematorio no simplemente porque le pasó a cualquier industria decir me parece que ya como fiscal y causuró el crematorio no tiene ni idea no tiene ni idea el lío que se armó el lío que se armó porque este es el único crematorio en el cual se puede hacer tratamiento de Y1 Y1 en este caso son la parte de amputaciones y la parte de los perros muertos o sea los que mueren en la veterinaria si el dueño no se lo quiere llevar al bobi entonces lo que tiene que hacer el veterinario es llevarlo a un tratamiento de este tipo no puede ponerlo en el canastis que se lo lleve el azurero por eso es lo que cobran los veterinarios cuando muere un animal de estos y tiene que decir no yo no quiero no quiero llevármelo está permitido por supuesto aquí tiene patio la tierra en el patio está todo bien no hay nada que en contra de la ley en ese sentido pero no hay lo correcto me llamaban de Río Cuarto diciendo tengo el freezer lleno ustedes saben lo que significa eso en la heladera en la empresa tienen por supuesto heladera y bueno una pierna o un brazo lo que sea puede durar tres o cuatro días en esa temperatura bueno me hablan los problemas que tuvimos bueno pero este es el tablero de control el climatorio lo cual lo que tuvo que hacer la empresa ante esta esta denuncia es justamente esto que lo que decido los análisis de los gases bueno lo que pasó a él a esta empresa le podría haber pasado a otra empresa que hace como les decía recién pintura en barnizado de un motor es eléctrico es lo mismo el análisis de los gases es el análisis de gases sea lo que queda abajo o no es independiente y lo que lo importante que es saber qué querés buscar en esa emisión acá en esta chimenea qué es lo que tienes que buscar en este caso lo que en este caso tuvo que venir gente justamente de Rosario a hacer los análisis porque aquí en Córdoba no tenían quien lo pudiera hacer mejor dicho tenían quien lo podía hacer pero no podían hacerlo en el tiempo que necesitaba la empresa lo cual tuvo que pedir ayuda no es cierto los servicios a otra empresa que está en Rosario entonces esos son los técnicos y acá tenemos el horno entonces qué se tuvo que hacer bueno hay que medir y bueno con qué medimos y no sé busquemos algo y empezamos a buscar bueno agarramos de la empresa agarró un perro mete adentro metió otras cosas y se puso en marcha el horno y ahí tenemos la temperatura en la cual se utiliza en el crematorio y ahí ya están y eso es lo que queda de los restos de este crematorio el proceso hay que analizar el proceso como uno hace las mediciones de este tipo para ver qué está ocurriendo porque esa emisión sale al aire y como les decía va y viaja y cae en algún lugar en este caso iba a caer para el lado del toledo es que tiene una cámara de combustión que es la la primaria que tiene 800 900 grados aproximadamente después tiene la segunda cámara de combustión o sea acá está donde se crema cuando salen los gases se encuentra con otra cámara que está a más temperatura que la cámara primaria porque se le insufla más calor hay otra llama que entra quema todos los gases que pueda haber un particulado que puede estar volando ahí entonces lo quema y recién ahí sale y dentro de todo ese proceso hay que ver si arriba hay algún tipo de elemento contaminante ahora algún tipo de contaminante por encima de lo que establece la ley contaminante va a haber ahora está dentro de los niveles que permite la ley o no bueno eso es lo que hay que ir analizando sea un rematorio o sea un horno de secado o cocinado de barniz de pintura de barniz no importa cual sea lo importante es saber saber que tienes allá arriba o que está saliendo de allá arriba y buscarlo y una vez que lo encontraste saber si estás por debajo por encima de lo que establece la ley como parámetro para decir para acá está bien y para allá está mal es una línea muy simple de ver ¿entendieron la parte I1? sí profe se entendió ¿no? o por lo menos también lo que estoy buscando que ustedes entiendan sobre la materia en sí entonces desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos ah qué lindo tema o sea todos aquellos que producen productos farmacéuticos están dentro de la I2 y tienen que denunciar los que pero hay en detalle acá tenemos el I3 dice desechos medicamentos productos farmacéuticos para la salud bien un tema simple o sea la farmacia se le venció yo tengo este medicamento ¿qué es un residuo? un residuo es algo que yo usé hice esto ¿cierto? lo abrí lo usé ya esto si para mí no me sirve más usé la mitad o haya consumido todo esto ya es un residuo mientras esté cerrado cerradito así es un producto ojo con esto porque yo tuve una audiencia con un juez con un tema bastante complicado y yo fui muy tácito en eso y ustedes también tienen que buscar en esto o en alguna otra actividad que lo tema que les toque es marcar perfectamente bien la línea ojo si está cerrado un producto si está abierto es un residuo hay una línea muy finita y que implica una cosa o la otra un producto ¿quién lo transporta? quien quiera llamo un retroaje si hay algún retroaje todavía dando vuelta ven y buscame esto lo subió al retroaje y se lo lleva no hay ningún problema ninguno ahora si es un residuo ya no tengo que llamar a un transportista que transporte este tipo este tipo de relación por eso tengo que saber cuál y que vamos a tener para llamar al transportista que transporte ese y entiende cuál es ¿no? la línea es muy finita muy muy finita y al jueves se la marqué y dije mira esta es la línea y yo para acá no y para acá sí esto es de otro y este mismo los medicamentos que están vencidos dice la ley que tiene que tiene que tiene que estar en bolsa amarilla y con el rótulo con todo lo que tenía allá dentro de todo lo que está vencido dentro de las farmacias principalmente lo que más genera esto justamente es la farmacia y los hospitales la secretaria de salud algunos elementos que no han usado porque por ahí vienen para un nivel grande no alcanza no se usa tanto metiendo reservorios y el problema que hubo es que el transporte veía la etiqueta que tenía y cuando veía una pastilla bastante interesante se abría la bolsa sacaba y eso no valía absolutamente nada el mercado valía 500 pesos porque la molían y transformaban en algún tipo de droga que se podía vender en el mercado negro entonces por eso se volvió tiene que abrirse el blister sacarse y ponerse todo lo que sea pastilla y líquidos en un envase con líquido adentro para que se disuelva y no exista más nada es una cosa que no se sabe qué es por eso cada una de estas cosas hay que tratarlas muy muy porque pueden caer en manos y generarse cosas que no no es igual después del I4 el I4 tan interesante que es desecho resultante de la producción preparación utilización de biocidas y productos fitosanitarios bueno en la provincia de Córdoba se generan 7 millones de envases de fitosanitarios 7 millones de envases fitosanitarios es un volumen Buenos Aires está en los 8 o 9 millones de envases o sea que tenemos 16 millones de envases entre Buenos Aires y Córdoba en total en el país estamos cerca de los 20 19 20 millones o sea que el núcleo Córdoba Buenos Aires son los que más ustedes se imaginan el volumen de envases que es esto es una si tuviera todo esto y el problema en los basurales por ejemplo se toparían de envases de este tipo el problema es que en el campo hay gente muy humilde que saca esos envases y después los utilizan para almacenar agua lo cual le están dando azúrico veneno en baja dosis pero a lo largo del tiempo pasa a ser un problema de salud en el ser humano o en los chicos se han visto esto entonces esto tiene todo un tratamiento también particular de los rechechos resultante de la preparación por los envases de fitosanitario en Mendoza por ejemplo para que den una idea que tiene un monocultivo porque ellos hacen vives que es un fruto y después hacen todo lo que porque lo vi como gran productora después hacen durano hacen ciruelas manzanas pero es todo fruta o sea que en realidad tiene un monocultivo y todos los envases de edos la mayoría son de un litro y bueno la producción de envases fitosanitarios de Mendoza equivale a lo que produce Río Cuarto y 20 kilómetros alrededor de Río Cuarto o sea nada nada a nosotros realmente en una reunión que tuvimos que estaban todas las provincias presentes los que decidíamos que se tenía que hacer era Córdoba y Buenos Aires porque las otras provincias el volumen que generaban realmente era muy poco comparado con nosotros nada que ver con después vienen los otros y que vamos a ir detallando así muy rápidamente no vamos a detener algunos dice desecho resultante de fabricación y preparación y utilización de productos químicos para la madera vean que es son muy específicos por eso es importante saber que tengo en función de que tengo va a ser el tipo de tratamiento y en función de eso va a ser el costo que va a tener siempre lo voy a llevar al costo ¿no? desecho resultante de reproducción de preparación y utilización de solventes orgánicos ¿no es cierto? lo que hicieron solventes solventes entonces vamos a ver vamos a ver ¿les interesa? ¿lo entienden? ¿me parece ejemplificador a lo que estoy dando de fotos? sí, pero yo me entiendo bien acá vamos a ver vamos a ver esta es una empresa que hace este trabajo solventes y nada más que solventes vimos recién una que hace hay uno y nada más que uno está claro lo que les vengo diciendo lo que se lo dije ahora se lo estoy mostrando en fotos y tiene su costo para cada una que va a ser en función esta esta empresa está bueno lo que hace es interesante porque le saca todos los solventes que han usado por ejemplo Fiat en la planta de pintura le saca le cobra por sacarle ese residuo es igual lo que cobra tanto por tonelada o por metro cúbico le saca le cobra tanto o no sé en cuánto estará 150 pesos el litro no sé no sé no sé este tema de las inflaciones uno le cobra pero le cobra bien entonces vienen acá le hacen un tratamiento para sacarle la peligrosidad y cómo se le saca la peligrosidad y bueno una es hacer un tratamiento para neutralizarlo y la otra es decir lo vuelvo a su posición original entonces qué hacen filtran todo lo que sea impureza pintura lo que pueda tener el solvente si lo meten en un reactor y lo transforman en solvente de nuevo solvente de segunda no de primero por supuesto de segunda y se le vuelve una bandera fría como solvente de segunda por supuesto que es un costo con respecto al solvente de primera mucho más bajo mucho pero hacen el juego ese te saco te cobro te vendo te cobro está bien está bueno la ecuación acá está el solvente ya recuperado acá está el reactor con el cual se hace lo que es muy simple pero hay que tener todas las utilizaciones hay que tener el know-how de la empresa hay que hacer almacenar hay que hacer el control de la caldera que se hace es muy simple pero cuál es el tema que los recupera lo que era un residuo lo transforma en un producto y eso lo vuelven a vender de nuevo es válido es perfectamente válido por eso la nueva ley que todavía no se sancionó que yo les dije en una clase les dije que hay una nueva ley que está por salir que por todos estos problemas no se trata en la Cámara de Diputados o de Senadores no sé dónde va a ir primero en la cual el hecho de yo tener un residuo no necesariamente lo tengo que llevar a disposición final sino que este residuo si es materia prima de esta otra empresa esto ya no se considera un residuo se considera un producto y legalmente es una diferencia total es una línea cual antes o después es muy importante que salga esa ley porque va a incentivar a que más residuos se traten y se transformen en materia prima para otra empresa yo conocí una empresa una pequeña empresa en la cual tomaba todos los residuos o gran parte de los residuos que era de Goodyear toda esa parte de la goma que vemos cuando se inyecta la goma para hacer la cubierta explota mucha parte sale del molde cuando se vulcaniza sale del molde por eso se corta y se tira por supuesto me interesa más porque es un residuo con esta empresa ese residuo lo volvió a tomar lo volvía a moler lo mezclaba con goma virgen y transformaba en otra masa de goma y hacía los carritos por ejemplo del supermercado es fantástico porque ese residuo pasa a ser una T de prima pero esta empresa lo estaba comprando como residuo si lo compras como residuo tiene un transporte especial lo cual lo hacía también más caro entonces todo eso juega un papel dentro de esto de los residuos en general pero está claro esta empresa es solo solvente recién en materia solo patógeno y con tratamientos totalmente distintos instalaciones totalmente distintas problemáticas totalmente distintas solvente che mañana te lo busco o pasó mañana no hay drama no hay ningún problema ningún problema la semana van y la semana que viene no hay drama no hay problema mientras tenga lugar donde almacenar el patógeno no no fuiste un día a la clínica a recoger los patógenos y eso genera un problema ante la clínica total total entonces cada tipo de actividad su residuo puede generar ningún problema o mucho o mucho vamos a volver a la bien desecho y 7 desecho que contiene cianuros resulta de tratamientos térmicos y operación de temple algo que es normal dentro de la industria que tengamos que hacer por supuesto las empresas que se dediquen al templado revenido al cianurado o sea que es el cementado de las piezas bueno ahí y la cantidad de estos residuos es muy muy grande y sobre todo muy peligroso el famoso y 8 el famoso y 8 desecho de aceite mineral no apto para el uso de los que están discriminando aceites miles y miles y miles de litros de aceite que se genera en la industria porque en la industria tenemos el aceite hidráulico el aceite de las máquinas el aceite de emulsión para refrigerante del mecanizado miles y miles de litros de aceite agregamos a eso todos los aceites que son del uso del vehículo camiones autos máquinas que sea imagínense si esto no estuviera regulado a donde van todos estos aceites sería un desastre ambiental realmente hoy salimos muy mal debido a este tipo de desecho hay empresas que se dedican a esto específicamente a transformarlo a este aceite en otra cosa que es la parte de energía o sea el aceite una vez filtrado una vez sacado todo el particulado se puede transformar en energía o sea puede ir a una caldera de hecho las queserías hay miles cientos de queserías en el interior de la provincia y sobre todo en la parte cerca de Santa Fe toda lo que es esa cuenca lechera que tenemos en esa zona bueno hay muchísimas queserías chicas que no tienen gas natural por supuesto y usar gas envasado sería inviable entonces usan este tipo de aceite pero ya están filtrados o sea que la emisión es mucho más baja y se le da un destino final a estos aceites que si no de otra forma iría a la tierra lo cual no es lo bueno pero ahora voy a ir a otro lugar al I48 entonces estos se van a encontrar en cualquier industria de la que ustedes nombremos taller mecánico lo que sea dice material o elemento de igual su complemento con algunos de los residuos peligrosos identificados en la NEX 1 o que presenta alguna o algunas de las características peligrosas enumeradas en la NEX 2 de la ley de residuos peligrosos que significa caer yo les pregunto un papel o un trapo es un residuo peligroso un papel o un trapo no 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 es un residuo peligroso bien ahora si ese papel o ese trapo imagínense en una fábrica o en taller mecánico o sea está con aceite es un residuo peligroso si ahí si es un residuo peligroso ahora como se identifica este es el I8 el I8 líquido se pone este es un tambor tiene aceite ese es I8 ahora el I48 I8 I48 I8 es el papel es el trapo es la madera con la cual movimos y se impregnó con aceite entonces ese es el residuo peligroso sólido con el contaminante I8 si vamos a el I12 tenemos desechos resultantes de reproducción preparación utilización de tintas colorantes pigmentos pinturas pinturas varias lo mismo es el tacho de pintura I12 un palo o un trapo que esté con pintura porque le quemamos las manos le quemamos los pinceles el pincel mismo todo eso que está impregnado con la pintura es el I48 I12 I48 I12 es la forma de identificarlo porque esa forma de identificarlo hace que el líquido no pueda ir a un lugar pero el sólido con ese contaminante si pueda ir a otro lugar ¿me entienden? ¿y si está contaminado por varios como harían? no tenés que identificar cuál es el principal el que tenga más cantidad digamos el que tenga más cantidad hay que tratar de identificar ahora te voy a mostrar las fotos y te vas a dar cuenta que es problemática y no tanto porque es un sólido ¿no? si fuera un líquido y una mezcla de cosas ya ahí sí estamos en un problema porque no es lo mismo no es lo mismo hacerlo quizás tengan que transformarlo en sólido para poder tratarlo más fácilmente ¿no? ahora vamos a leer ahí el lugar ese lo voy a simplificar un poco más este es el I9 el famoso I9 que también es igual que el I8 porque es un mes de emulsión de desecho de aceite y agua o hidrocarburos de agua o sea son los aceites refrigerantes que se usan en máquinas de herramientas torno fresas etcétera que se utilizan a una alta velocidad de mecanizado el chorro de no sé si alguno lo habrá visto el chorro de agua con aceite que va justamente de la herramienta en punto de contacto con la pieza que está mecanizando que tiene entre 400 y 800 grados entonces el chorro que tiene que llegar a ese lugar es muy grande o sea que los volúmenes de aceite son muy grandes y agua porque también esos aceites tienen antioxidantes para que no se oxide rápidamente la pieza entonces los volúmenes son litros y litros y litros que hay que renovar porque si no pierde la capacidad y las herramientas duran menos y lo cual no es bueno no sé cómo se ha ido pero bueno vamos a ver porque si no lo ven es fácil es difícil que lo entiendan bien ¿quién era el que me preguntaba recién se había varios contaminantes ¿cómo es tu nombre? Jorge ¿qué hace? no te veo en toda la pantalla que no minimiza bueno así llegan los residuos que vienen de la industria sólidos acá no hay nada absolutamente nada que sea líquido ¿por qué? porque esta empresa se dedica nada más que a sólido y fíjense que por qué tiene un costo y por qué hay que cuidar la generación de residuos porque esto sale esto que están viendo acá sale una sola y esto acá sale una sola una sola no hay varias no hay una sola mira esta esta es otra sola ¿por qué están así? fíjense qué curioso ¿no? están fíjense está separadito esta otra empresa está toda separadita ¿por qué está separadito una de otra? y debe tener los mismos contaminantes ¿ya? o similares no no está bien lo que estás diciendo está correcto pero no resulta que ¿qué les dije de esto? tiene un marco legal tiene un marco legal de la cual hay declaraciones juradas de lo que uno genera no un pecado mortal general para nada no se asusten no crean que esto si generan residuos y sean peligrosos o sea muy peligroso sea peligroso o muy peligroso es lo mismo no crean que esto va a generar digamos un problema o acá me lleva el diablo no para nada para nada pero si hay que tener cuidado nada más que eso hay que tener cuidado con lo que se escribe ¿no? porque tengo que estar seguro de lo que yo estoy enviando y justamente están separadas porque la misma empresa fíjese acá está una persona toma muestras de lo que se está llegando y la va a analizar de hecho acá ahí está y ahí dice laboratorio esta es laboratorio en la cual se hace el análisis de lo que llega y certificar porque ya no pueden no pueden quebrantar la ley de decir yo trato todas estas y todas estas y y resulta que me llega cosas que yo no puedo tratar no estoy autorizado como hacía en el tratamiento del I1 estamos viendo lo que es patógeno y bueno ya que está mete este palo con pintura y también no son para lo que es piróxico bacteriológico pero no para un paro con pintura acá lo mismo no puede ir un patógeno acá no para nada bueno pero no puede directamente no puede entonces lo que se hace una vez que está bien catalogado fíjense acá es todo estos residuos que viene de industria es algo normal y simple que puede pasar en cualquier lado en Volkswagen Renault Fiat son un poquito más ordenaditos son más que traen de residuos así sepaditos lo tiene más gerenciado el tema el archivo no es algo que está del fondo sino que el contrario y una vez que guantes con pintura esto es un guante si pero si tiene pintura ya es un 48 y 12 y 48 y 12 a ver si puedo ver otro más acá entendido el 48 ¿no? si pero si entiendido no 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 si tuviera aceite que sería I8 el mismo guante pero con aceite sería I8 48 un sólido con el I8 que es un hidro carudo aceite que esté bien bien identificado este parece que tuviera aceite ahí adentro en la caja bueno pero bueno maderas de embalaje y todo y esto después se mete en una trituradora en este caso es esa trituradora y que hace se hace con eso triturado bueno se mete en este lugar en este momento estaba vacío y se lo mezcla este otro lugar se almacena y ahí van a ver acá vean que hay unas marcas acá las marcas son de las uñas de una retro se mete el residuo el residuo ahí titurado se lo mezcla con una retro justamente con las garras de una retro con cemento y vermiculita eso establece se establece con mitología aceptada mundialmente para tratar los residuos sólidos peligrosos de ciertas categorías de ciertas categorías sólidos de ciertas categorías ¿qué hace el cemento y la vermiculita? son uno hace un masacote ¿sí? porque cuando se humedece el cemento y se seca deja un masacote todo mezclado y la vermiculita absorbe toda aquella humedad que pueda tener esa masa porque el trapo está con aceite que está muy impregnado entonces lo que se hace es que eso se absorbe ¿no? antes que eso entonces se mete se mete todo acá entonces se mezcla se deja estabilizar dos días y una vez que esté estabilizado recién se saca y se va a colocar esa masa se lo va a colocar en estos big bags que también son productos de la industria que son desechados entonces se forma perdón no son big bags los big bags son los de lona maxi bidones que son maxi bidones que tienen un reticulado de aluminio alrededor entonces cuando se seca eso cuando esa humedad termina secando la masa genera un bloque de un metro por un metro cúbico por un metro cúbico por un metro cúbico lo cual queda todo ahí encerrado en esa masa de cemento y daní cúbico y se va a almacenar en este lugar que es una celda de seguridad celda de seguridad distinto de lo que veíamos antes y uno era una cosa que la transformamos una cosa patógena que la transformamos en una cosa RCU y que va a un enterramiento común y corriente de esa materia líquidos solventes bueno se transforma en otra cosa que es otro producto y después se vende de nuevo ese producto acá no acá va a una celda de seguridad que significa una celda de seguridad significa esto que acá abajo tenemos membrana esa membrana termina en este punto la celda viene de atrás este es el punto máximo que va a tener la celda esta celda va a llegar hasta esa altura cuando llegue a esa altura toda esta altura entonces ahí se hace el cierre de la celda cierre el cierre de la celda o sea se va a soldar porque se suelda se suelda la membrana la membrana se suelda así se solapan se solapan de esta forma que la soldadura es esta y esta son dos soldaduras y en el medio queda un canal de aire bueno en ese canal de aire en uno de los extremos se suelda y en los extremos se inyecta aire a presión y se pone un manómetro y se controla que las dos soldaduras estén bien estén bien soldadas si hay pérdida de aire por supuesto hay una falla y tiene que hacerse nuevamente la soldadura entonces esta membrana se suelda y se va a ir todo arriba hasta llegar a esta punta y después se rellena con tierra y eso queda cerrado totalmente totalmente cerrado y acá ven que estos son los lixiviados famosos lixiviados que son los cubos que produce la misma descomposición de los distintos elementos más lo que pueda llegar de lluvia y eso queda el cole y llega hasta el fondo como se encuentra con la membrana lo que hace es no puede salir por lo tanto después con esta manguera pero con esta con este caño que hay acá se sacan esos lixiviados y se está ya vamos a ver esas han quedado adelante ¿entendieron? lo que es por qué la importancia de reducir los residuos que yo tenga porque yo los tengo que mandar acá y acá me van a cobrar ¿por qué? por este motivo eso lo que yo quiero que entiendan dentro de lo que la importancia de tener este módulo ¿no? por un lado de tenerlo y que se vean cuál es la problemática de reducir que esto no es los pajaritos el verde la plantita no, no acá estamos con problemas realmente que pueden ser muy serios y que tienen costo y que tienen costo no me canso de decir eso porque lo van a tener y va a ser un tema también de medición de su gestión dentro de cualquier ambiente laboral bueno, ahí está se ven un poquito mejor los maxibidones ahí está la membrana ¿ves? ahí está la membrana la soma ya están trabajando en ese momento estaban trabajando sobre el cierre digamos de esa de esa celda este nivel máximo al cual van a llegar eso tiene 8 de profundidad sobre el nivel de suelo tiene 8 de profundidad y tiene 3 metros de altura sobre el nivel o sea 8 en negativo 3 en positivo pues en total entre 11 y 12 metros en total de masa de masa de residuos de la industria y eso llega todos los días llega material para ser tratado y disposición porque esto es disposición final disposición final ahí está ahí está la altura estos son los 8 metros y después están los 3 metros que faltan para que llegue y termine cerrando el aceite ahí están los famosos jugos auxiliados que va a depender de tiempo básicamente con el tema de los lunes y acá veo que acá lo veo y justamente es un poco más y esta es la otra celda que se estaba fabricando y fíjense que acá tenemos la espina de pescado hacia este lado y hacia este lado este destino de pescado justamente la membrana va a copiar cada uno de esos canales que hay ahí y tiene una pendiente hacia este lado y una pendiente hacia este lado o sea que todo lo que sea en exiliado va a ir a un lugar y de ese lugar después se va a tomar que esta punta sería como esta y aquella punta va a ser como esta ¿por qué? justamente porque acá están las casoletas y de este lado también lo tienen la pasoleta con la tubería para tomar los disiliados y llevarlo a un lugar para tratar lo que es lo que es lo que es acá está la fabricación de este va a ser para acá está los disiliados ahí si pueden llegar a ver ahí hay líquido hay agua altísimamente contaminante tiene toda la porquería que puede existir en el planeta cuando todo está ahí en forma líquida o sea tiene mercurio plomo arsénico lo que se le ocurra está ahí en alta concentración el tema es que hay que tratarlo simplemente ¿cuál le forma tratamiento? y muy simple el sol que hace evaporación y lo cual va bajando la cantidad de líquido y va quedando un barro ese barro se saca y se lleva al tratamiento final el barro que ellos no lo pueden hacer porque el barro no pueden entonces ¿a dónde va? una de las opciones es a Holcim que a la fabricación de cemento se mezcla con todo lo que tienen ellos fabricación de cemento cuando pasa por el horno está a 1600 1800 grados en que no queda nada que pueda ser que a mezclar sobre todo con la masa contaminante y por lo que el líquido desaparece y acá está la fabricación de la celda es lo mismo que la que tiene acá la fabricación de la celda poner la membrana a ser impermeable para que no pase digamos a la piel y acá está la espina de pescado se ve perfecta y aquí la se ve secado está con inclinación a este punto y a este punto y acá está el caño que este caño va a ir también a ese punto para tomar todos los exigidos que hay y esta es la altura ¿no? por supuesto que esta celda va a tener y después se va a salir hacia hacia adelante hacia toda la propiedad y acá tenemos la una otra la una elixida otra esta ya es una celda que está cerrada esta ya se cerró se terminó su vida útil por lo tanto tiene la membrana arriba tiene la salida de gas de metano porque ha habido accidentes sobre todo en disposición final de recio solubrano donde hay mucha mucha materia orgánica la acumulación de gases en explosiones entonces esto se van poniendo tachos de 200 litros perforados se hacen una perforación de tachos se van poniendo una arriba de otro y todos los gases van tiendo a esas perforaciones y haciendo el efecto chimenea para sacar esos gases dentro de la celda y esta es la una del elixida bien entendieron lo que es el tratamiento de residuos peligrosos sólidos si profe se entendió quedó bien clarificado el mensaje o lo que quiero que ustedes tengan bien en claro porque es difícil transmitir esto no no con filmina sola no no sirve no alcanzas a que ustedes los que han trabajado en alguna empresa quizá bueno si lo van a entender porque lo ven y algo pueden escuchar de cómo se debe realizar la disposición final de estos residuos voy a ver voy a adelantar un poquito así después vamos a ver todo esto pero quería mostrar simplemente una sola filina más una que dice segregación segregación bueno dentro de la industria esto es lo que hay que hacer tener identificada en este caso es chatarra en este caso viruta y basura general bueno es una forma de clasificar los x en otras en la otra forma pero ya no es el hecho de decir bueno llévalo al fondo tiralo al fondo no es tiralo al fondo es almacenarlo de una forma determinada clasificada para que ahí debería decir exactamente la y que tiene el otro problema es que dentro de los residuos nosotros podemos tener residuos reacciones uno con otros que ya ocurrió varias veces en la cual ponen todo un tacho de 200 litros y después la reacción se genera y no sé por qué siempre se ocurre de noche y explota y genera una problemática y ahí genera también la denuncia de los vecinos algo que no pasa antes eso pasa y la denuncia de los vecinos activa algo que por ejemplo eso es el climatorio te hace una denuncia si pasa a Fiscalia primero cláusula y después te preguntan qué tenés y si lo mantenemos dentro de un ámbito más o menos hablable charlable perfecto pero si pasa a otro estamento ya en otra clase bueno seguimos la clase que viene porque si no nos hace muy largo y no lo quiero aburrir tanto con esto pero bueno creo que que estoy transmitiendo la problemática que se van a bueno chicos nos vemos la clase que viene un abrazo gracias 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 a ustedes gracias Gracias.